Vosotros ya sabéis que a mí me encanta hacer turismo y me encanta hablar de Plasencia. ¿Cuántos capítulos llevamos? ¿35? ¿Y en cuántos hemos hablado de Plasencia de forma directa o indirecta? ¿En 32? ¿En 33? Por ahí andará la cosa, ¿verdad? Pues en este capítulo vamos a hablar otra vez de Plasencia. Me diréis, pero Juancar que ya estamos en la época de la gila y la gila se preparó en Granada. Pues sí, nos falta razón. Robé venía dando forma a la gila desde que terminó de grabar donde están mis amigos y Pedra en el verano del 93, luego lo ensayo en la segunda mitad del 94 en la provincia de León y acabó por prepararlo en la Zubia, a donde llegó a principios del 95. Pero antes de llegar a Granada me apetece hablar de Plasencia, ciudad natal del rey de Extremadura. Mirad, ahí tenéis al primer rey que tuvo esta ciudad, Alfonso VIII, rey de Castilla, fundador de Plasencia hace más de 8 siglos. Pero tranquilos, no vamos a hablar de reyes, sino más bien de escuderos, de todos los escuderos que salieron de esta ciudad para formar parte de Extremoduro en alguna u otra época. El primero de todos, lógicamente, es Roberto Iniesta Ojea, pero detrás de él vinieron otros muchos, empezando por los dos Isletal que formó junto a Juano, Paco Dónica, Zossi y Luisma Beltrán, que luego participó en la grabación de Papel Secante. En los inicios de Extremoduro vinieron más placentinos, como Ángel Lorenzo, William y Caíto. Y ya en la formación original, más músicos de la ciudad, como Salo o Luis Bonfanta. A ellos hay que añadir las voces femeninas de María en el segundo y tercer disco y Belén, presente desde el segundo al cuarto. Y también hay que recordar a los chicos para todo que fueron Krishna y Kini. Y sin olvidar el pilar fundamental para que Extremoduro se haya mantenido en pie durante tantos y tantos años, la gran musa que es Bibi Vázquez. De todos ellos, hemos hablado de una u otra forma a lo largo de los 35 capítulos anteriores. Y en este capítulo 36 vamos a hablar del último placentino que formó parte de Extremoduro a lo largo de sus 35 años de historia. Vamos a hablar del músico que dio un sonido inconfundible al álbum de Agila. Vamos a hablar, entre otras cosas, de aquella fantástica intro de Buscando una Luna. Bienvenidos al capítulo 36 de la historia de Extremoduro. Bienvenidos a la vida y obra de José Sañudo, el saxo de Agila. Han colaborado muchos músicos en Agila. Han colaborado José Sañudo, que toca el saxo de vez en cuando con nosotros. A finales del 94, Robé decidió que en la provincia de León hacía demasiado frío y cogió la guitarra y junto a Monsogas puso rumbo a latitudes más cálidas. El sitio elegido fue Granada, donde había hecho muy buenas migas en el Esparrago Rock de Huétor Tajar. Se fue buscando una Luna. Y dicen que no hay Luna como la de Granada, ¿verdad? Yo estoy borracho, ¿dónde somos las horas? Que casi encuentro alguna Luna que andres sola. Que yo me acuerdo todavía cuando te besaba, la cago vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo es tan normal. Que yo me acuerdo todavía cuando te besaba, la cago vuelvo a tiritar. Que no, que ha sido un momentito solo de bajada, que aquí no pasa nada. Me encuentro en La Zubia, una localidad de poco más de 20.000 habitantes, pegada a Granada, que se encuentra a los pies de Sierra Nevada. Aquí fijó su sede Extremadura durante cerca de tres años, en los que Robé vivió algunos de sus años más productivos. Llegó a finales del 94, tras la ruptura con la banda de Rubí, en mayo del 94, y tras pasar unos pocos meses en un retiro hippie, en la provincia de León. Aquí Robé y Monsogas y su perro Angelito llegaron atraídos por la escena cultural de la capital. Y aquí en La Zubia encontraron una especie de chalet con estudio y todo, y esa casa se convirtió en un hervidero musical y social. Por allí pasaba todo aquel que iba conociendo a Robé y que tenía algo que aportar. Por ejemplo, Los Ratanera o José Sañudo, que reemplazó a Selu en el estudio de grabación. De toda esa mezcla de ingredientes y de inquietudes nació El Agila, el gran disco del rock nacional de la década de los 90. Que ha sido un momentito solo de bajada, que aquí no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada. Y hago colas sin parar en la puerta de algún bar. Yo todo borracho, no sumo las horas, en casa encuentro alguna luna que haces sola que yo. Me acuerdo en toda villa cuando te besaba, te acabo, vuelvo a tiritar, que no, que ha sido un momentito solo de bajada, que aquí no pasa nada. Siendo de Plasencia, ¿cómo es que caíste en Granada? Arrastrado por una mujer, pues me vine para acá y luego ya pues me quedé. Pero cuando llegaste a Granada ya sabías tocar el saxo. ¿Qué va? Yo aprendí a tocar por una locura, por así decir, que me dio. Yo vivía en Madrid y me dieron, estaba trabajando en un ayuntamiento, se me acabó un contrato, me dieron un finiquito. Y se me ocurrió comprarme un saxofón. Con el finiquito. Así es que empecé a aprender, ya te digo, con 24 años, 25 años, empecé yo. Me matriculé en el conservatorio, toda la historia. Y empecé, empecé ya por aquí, por allí, hasta que ya me aburrí del conservatorio y ya me eché a la calle. Y aprendí más de la calle y de, pues he tocado con todo tipo de gente. Man of means, by no means, king of barrel, every engineer on every tree, in all of the children, in all of the things, every handout, every town, every lockdown I log, when no one surrounds I see. A mí me gustaba mucho la guitarra y tocaba la guitarra, pero claro, tocaba cosas de oído y de nada. Y me gustaban las flautas y cosas así. Pero yo nunca había cogido saxofón en mi vida. Me lo tuvo que probar el tío de la tienda, a ver si sonaba, porque yo digo, esto... Pues dicen que tocar un instrumento ya cuando eres mayor cuesta, ¿no? Cuesta, sí, cuesta, pero bueno, me lo dijo mi profesor, ¿no? El que me empezó a enseñar en Almería, empecé yo con un tío ya que llevaba muchos años de saxofón y cuando llevaba un par de meses con él me dijo que, bueno, que se me daba bien, que no podría ser un virtuoso porque para eso había que empezar con 10 o 12 años, pero que me podía ganar la vida y que si quería seguir, que cogiera el saxofón que tenía, que lo tirara y que me comprara otro. Porque si me había comprado el más barato que había en la tienda. Y dice el tío, no, si quieres seguir para adelante, dice esto, lo tira y te compra ya uno normal, como diciendo ya una herramienta. Y entonces a partir de ahí, pues hice eso. Fui precisamente a Madrid, en el Real Musical, donde me había comprado el saxofón y se lo dije, digo, mira, que hace dos meses, que tal, y cual, y ya lo cambié por otra herramienta, ya mejor. ¿Y tú en Plasencia recorrías los círculos donde había conciertillos? Sí, cuando iba, sí. Lo que pasa es que yo allí estaba muy poco, porque ya te digo que yo he vivido casi siempre fuera y he ido de vacaciones. Y la mitad de las vacaciones he ido al campo. Pero vamos, que yo he estado allí pocas veces. No he estado allí de vivir de continuo meses seguidos y eso. Yo he estado allí 20 días, un mes, una semana, otros 15 días, desde que me fui, claro. ¿A Salud y Fantas los conocías? Sí, yo los conocía, claro que sí, los conocía. Y a mí me... Hombre, el problema que tenía Fantas era muy grave, ¿no? Pero que la historia que llevaba me gustaba porque en el jazz ponía buena música y tal, ¿no? Luego ya, pues claro, cuando empezaron con el grupo ellos tres y empezaron a darle al rock, pues ya claro, ya se notaba la diferencia, ¿no? Lo único que... Lo que salvaba, por así decirlo, pues era la originalidad, ¿no? De las letras y la forma de eso, porque... Pues como banda, pues íbamos justicos, ¿no? Cuando empezaban allí por los bares, cuando empezaron a vender las maquetas, antes de hacer el disco primero, que fue uno de los primeros que hizo... ¿Cómo lo llaman esto ahora? El crossfunding de eso, ¿no? ¿El funding? Pues yo fue uno de los pioneros, ¿no? Porque vamos, yo me acuerdo cuando... cuando iba por los garitos vendiendo el disco sin haberlo hecho, ¿no? Te vende un disco que no he hecho, ¿no? Y al fin, eso me hizo mucha gracia. ¿Tú sabías que existía Robe antes de que le conociste aquí en Granada? No, yo lo conocía de allí, porque yo lo conocía... nosotros nos conocemos, yo qué sé, desde siempre. Lo que pasa es que hemos estado, a lo mejor, en distintos círculos. Pero yo me acuerdo muchas veces, pues eso, de haber acabado de cerrar bares y no sé qué, e irnos con la perra que él tenía entonces, porque como siempre tenía alguna perra, allí adonde, en frente de los civiles, al parque aquel de allí arriba, allí fumando un cigarro o a otros sitios, ¿sabes? Y luego porque tenemos amigos comunes, como Javi Gómez, ¿no? Y nos veíamos en varios sitios. Lo que pasa es que, ya te digo, no éramos del mismo círculo, a lo mejor, más estrecho de amigos, más íntimos, ¿no? Pero sí lo conocen yo, qué sé yo. Por lo mejor, desde que tengo 18 o 20 años, conozco a Robe, porque él es más joven que yo, él me parece que tiene años y medio. ¿Cuándo te enteras de que Robe está viviendo en Granada? ¿De casualidad o por qué te lo dice él? No, me lo dijeron, me lo dijeron por varios sitios, porque yo me enteré cuando empezó ya a subir, que ya empezaron a salir la tele y eso, cuando salieron en el plástico y cuando ya empezaron a... Pues me acuerdo de una de las veces, de los primeros espárragos Robe que se hicieron aquí en Huétoltaja, vinieron ellos. Y entre que venían los tres, entonces, solo, el Fanta, el Salo y el... Y entonces, pues, fui allí, estuvimos charlando, estuvimos con ellos antes de empezar, luego, después, un rato, tal y cual. Bueno, pues ya está, pues ya, y las cosas de... Pues ya nos veremos, porque yo voy a abrir para acá Granada, no sé qué también, que tengo, que no sé qué, que tengo no sé cuánto. Y por medio de otra gente, de otro círculo de amigos, que también eran suyos, pero que éramos entre nosotros conocidos, Pues digo, pues va a abrir el Robert, tal, va a abrir a la Zubia, se va a abrir a vivir un tiempo, porque... Por eso, ¿no? Por lo que fuera ya de sus circunstancias personales. Y entonces, fue cuando ya yo, tratándolo más, fue cuando me dijo eso, cuando me propuso, dice, pues, tócate con nosotros algo y tal, no sé qué. Y digo, bueno, lo que pueda, porque yo estaba también muy liado, yo tenía... Estaba en un grupo de ferias, de pachanga, de esos que teníamos bastantes galas y... Luego estaba con un grupo de flamenco, luego estaba con los mandangas y trabajaba con un grupo de teatro también. En fin, que yo me dedicaba a eso nada más. Estaba como en el chiste, ¿no? De... Iban dos, uno que era músico y otro que tampoco tenía dinero. Pero bueno, era lo que me estaba dedicando en ese momento. Y entonces me dijo eso, dice, coño, pues, los huecos que tengas y lo tal y cual, vamos a probar, no sé qué. Y entonces, estuvimos probando y, pues bien, de acuerdo. Y ya, pues, cuando estuvimos ensayando varias veces, pues dice, pues mira, pues, vente a hacer la... Porque estaba haciendo las giras de la pedra en directo. Y entonces, pues eso, me embarqué y los días que pude, pues, de puta madre, me lo pasé muy bien. Yo estuve haciendo un poco una especie de suplencia de lo que venía en el disco, ¿no? Yo oí el disco y, bueno, él también me dijo que tampoco me tenía por qué ceñir a lo que venía allí, ¿no? Sino que fuera un poco más libre. Entonces, bueno, yo mezclé un poco de eso. Conservé algo y también, pues, puse algo mío y... No, 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 no. El estilo y el de celo eran diferentes. Yo no lo sé, porque a mí eso no me... Yo ni lo llevé a conocer personalmente, el celo. O sea, que no tenía nada que ver. Es cuando, lo que pasa es que cuando estábamos preparando los temas nuevos de la gila, que a mí, pues, me dio libertad para meterme en los temas, ¿no? Me dijo, tú tienes que hacer esto. En cambio, la pedra, como ya estaba grabada y era un tema, que era un tema seguido, 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 que duraba de no sé media hora o no sé cuánto duraba el tema, pues, claro, en pocas ocasiones, pues, ya metía yo lo que fuera mío y tal, pero la mayoría de las veces, pues, me tenía que arrimar, pues, como hacían la pachanga, a lo que la gente está acostumbrada a oír, ¿no? El celo era más punky y tú eres más melódico, ¿no? Yo qué sé. Yo no me puedo definir porque, ya te digo, a mí me gusta mucho la música y he tocado desde, yo qué sé, desde el fandango de Huelva hasta, ya te digo, hasta el rojo duro, pasando por toda la gama de colores, porque he tenido que hacerlo, como ya te digo, he tenido que buscar la vida. He estado en un grupo de teatro de calle y hacíamos muchas cosas que eran todas de improvisaciones, de tipo de marchas, tipo pasacalles, ¿sabes? Cosas así, muchas cosas de directo. Yo siempre, casi todo, y luego teníamos una mezcla, porque yo aquí, en cuanto empecé a tocar, con los amigos que tenía, que coincidíamos, pues, eran muy metidos en el flamenco. Entonces, claro, en guitarra flamenca, un bajista, un cantador, y luego, pues, el sasso y un bajo eléctrico, pues, algunas veces, como que a la gente le rechinaba, ¿no? Pero, bueno, como los temas eran nuestros, nadie podía decir nada. Ya te digo que yo he tocado mucho, y antes de tocar con el roller, y ya te digo, y muchas pachangas, entonces, cuando tú vas a tocar algo que la gente lo tiene muy oído, pues, lo tienes que hacer, arrimarte lo más posible a ello, ¿no? Vas a hacer, quiero decir, en lo que es la melodía, entrando en los temas y tal, luego, si hay parte de improvisación, eso sí, ¿no? En cada uno, como en otro tipo de música, ¿no? Cuando tocas ya y haces un tema, haces la melodía, y luego cada uno entra a improvisar y haces lo que quieres, pero la melodía no la vas a hacer para que nadie la conozca, si es que es lo que conoce la gente. ¿Recuerdas algún concierto que te marcó? Yo, por ejemplo, recuerdo el del pabellón del Real Madrid, ahí en el 95, con Platero y tú, de Telonenos, ¿no? Sí, ese me marcó porque, además, no lo olvidaré, porque ahí hubo una refriega, y me acuerdo el jefe del pabellón allí llorando, porque, no sé por qué nos habían llevado fruta, y entonces estaban los Platero y tú en un sitio, nosotros en otro, o el local, visitante, lo que fuera, ¿no? Y en la tele llevaban varios días que resulta que los agricultores franceses volcaban los camiones de fruta española y tal y igual. Pues no sé quién le dio por, teníamos allí fresa y fruta, y no sé quién era de una marca francesa, no sé si era del Continente o de Carrefour, no sé, uno de esos. Y entonces le dio a uno por decir, esto, pues si esto son los franceses, que no sé qué, y cogió algo, lo tiró para el otro lado, el otro del otro lado, cogió lo otro, pum, empezó una guerra de fresas allí y de todo. Entre los Platero y Extremadura. Claro, una guerra allí de cachondeo, pero una guerra allí de fruta, tal, pero hasta que, no me acuerdo quién fue, le dio por coger un extintón y abrirlo de polvo, tío. Mira, se puso todo aquello que no se veía nada, y bajó el tío llorando, el otro. Pues claro, se puso todo blanco, blanco, blanco. Yo tuve que pedirle a una de estas que, para los ojos, para las llaves del saxofón, que se pusieron todo como si hubiera echado polvo talco, todo, todo blanco. Y por eso te digo que ese no se me olvida. Además que estaba así, un montón de gente en la puerta, queriendo entrar, un montón de... Que parecía que estaban allí, yo qué sé, los rollings, yo no había vivido eso así, yo estaba harto de ir a la plaza de los pueblos llena, pero no por nosotros, sino por la fiesta del pueblo. Pero eso de que te vayan a ver a ti, nada más, pues para mí era un poco extraño. Además, eso de que estás tocando y ves que la gente se sabía las letras mejor que tú, pues ya también como diciendo, bueno, pues parece que es tocada. ¡Suscríbete al canal! Los ensayos que hay en la Casa de Robé antes de la una de la tarde no eran. Este hombre no es de madrugar mucho. No, 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 eras más bien por la tarde. Por la tarde-noche, ¿no? Sí. ¿Incluso madrugada? No, algunos días, depende, algunos días sí empezamos, o había conatos de hacer algo antes, incluso antes de comer, que eso, que luego nos quedábamos allí a comer y comíamos allí entre todos y luego ya después de un rato, pues a lo mejor empezábamos ya y echábamos la tarde entera o lo que fuera hasta que ya nos abriéramos. Bueno, allí no había mucho problema de ruido, pero siempre había algún vecino, a lo mejor lo que fuera, que tampoco te podías tirar donde estábamos. No era un local preparado para ellos, era una casa. No era un local de ensayo, pero entonces tampoco estábamos a lo mejor hasta las doce de la noche, ni la una, ni cosas de esas. Pero yo fuera de los escenarios, con Robes, por mucho gusto así afines, echábamos partidas de ajedrez, íbamos por allí a dar unas vueltas por donde vivía, por el campo. Lo que pasa es que, claro, luego ya se compró un cuá, que es más fácil que andar con los cuá. Pero quiero decir, las cosas con los perros, las chacharas. Yo creo que metiste línea de saxo en todos los temas, pero solo salió en Buscando una Luna, Tomás y todos me dicen. Sí, casi todo. Lo que pasa es que luego en las grabaciones no, luego se decidió que nada más que en unas grabaciones salía y en otras no y tal y cual. Pero bueno, porque como también lo estábamos haciendo, ensayando los temas y todo, pues lo hacíamos en todos los temas. Desde el primero que era el del tabletón, el de me estoy quitando ese, que metimos las flautillas y traveseras, hasta los demás luego, que ya te digo, más o menos en todo tocaba algo. Lo que pasa es que luego en la grabación pues se decidió que no. Estoy buscando al doctor pa' que me dé la receta pa' olvidarme de tu amor y no volverme más areta Me estoy quitando, que no me estoy quitando, que sí solamente me pongo en vez en cuando me estoy quitando, me estoy quitando, que sí cojones solamente me pongo en vez en cuando me estoy quitando, que no me lo creo me estoy quitando, como cretelo chaval, solamente me pongo en vez en cuando ¿Quién te ha enseñado a tocar la flauta? No, la flauta empecé yo solo, luego cuando me matriculé en el conservatorio con el saxofón, pues también me matriculé ya de paso, ya me matriculé de flauta, porque ya te digo, yo estuve hasta no terminé la carrera, o sea, sí, ni el grado medio, me quedé en cuarto de solfeo, tercero de saxofón, segundo de flauta, primero de coral, primero de no sé qué, lo que se daba aquí en el conservatorio de Victoria Eugenia, de aquí, de Granada. Y la flauta siempre me ha gustado y una vez que estuvimos nueve días tocando Anájeciras, como estuvimos nueve días seguidos con una orquesta de pachanga y comíamos en los chinos, porque nos levantábamos tardísimos, entonces ahorramos dinero y a la vuelta me compré una flauta ya buena, ya travesera buena, porque yo había tocado las flautas dulces y cualquier cosilla de meter ruido, a mí me ha gustado siempre, desde que tengo, yo qué sé, de 12 o 14 años, con cualquier cosa, me ha gustado. Ya vienen del monte, hay camino del río, allí está la fuente, el cariño mío, ya vienen del monte, hay camino del río, allí está la fuente, hay terca y el cariño mío. ¿Por qué en el resto no se metió? ¿De quién fue la decisión? Pues sería, supongo que de Robert o del Guojo, que eran los que estaban en ese momento, habían hecho uñas y carne y estaban con la grabación, esas eran los quemados, precisamente, porque a partir de ese momento, porque a partir de ese momento ya el Guojo se fue más con él que con los plateros y tú, ya empezó ya a la deriva con él. ¿Te sentiste decepcionado de que no metieran el resto de...? No, 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 que va. Al revés, yo me sentí muy halagado por grabar los otros temas, porque también para mí fue como un poco de sorpresa, me quedé como un poco así, como diciendo, coño, podríamos haber preparado mejor. No, no, ya está, ya está. Porque, ya te digo, algunas veces, pues dice, coño, esto con un poco más de tiempo, pues meto aquí tal, o preparo aquí cual, o que sea, ¿no? Pero fue ir allí a la grabación como diciendo, venga, venga, que esto hay que acabarlo, y entonces, me quedé así como diciendo, bueno, vosotros sabréis. El proceso de construcción de las canciones fue casi íntegramente ahí en la casa de Robert, ¿no? Sí, eso sí, eso casi siempre lo hacíamos allí en el ensayo, en la casa de Robert. Pues estuve en dos sitios. Primero estuvo, antes de que se compraran las casas, estas juntas, estuvieron en el alquiler, que estaba todavía, el manager, ¿cómo se llama? El Raúl, Raúl. Y estaban en un sitio que se llamaba el Huerto del Carbonero, que tenía, pues, una piscina, y un poquillo así, de como una mini jardín. Y entonces, pues allí cuando venían los de Bilbao, y eso, venía más gente, decía, venga aquí, usted parece un campamento bornio, y se ponían allí, los bajos que tenían allí, y entonces teníamos nuestra hora de comida, nuestra hora de tal, y luego la ensayo, para preparar los temas. Y claro, al principio, pues, lo que más ensayábamos era la gira de la Pedral, los temas y eso. y luego ya, muchas veces, pues íbamos de vez en cuando, pues mira este tema, y venían a lo mejor con alguno, mira, mete algo aquí, y tal, y ya, el próximo día, pues ya, ah, pues mira esto, tal, cual, y fue así, surgiendo en los ensayos, vamos, él, echaría más rato, haciendo las melodías, y haciendo, y con las letras, ajustándolo, pero lo que era el grupo, fue como al rebujo de preparar la gira, preparar el disco, al rebujo. Tú tuviste capacidad de, no sé si decisión, pero de aportar cosas, porque por ejemplo, la línea de saxo de Buscando en la Luna, la primera canción, parece muy personal, ese saxo desde el principio. Sí, no, eso es mío todo, vamos, que yo lo, además me dijo él, dice tú aquí, haz lo que quieras, y cuando estaba de acuerdo, pues decía, pues para adelante, que incluso luego fue el que me animó, cuando acabamos de grabar el disco, dice, hazte la asociación esta de la IE, para cobrar algo de lo, como de autores no podía ser, porque yo no era el autor, pero como intérprete y ejecutante, pues sí, y entonces fue el Raúl y el otro que me dieron, me dijeron, hazte de socio, y así, que me pagan muy poco, pero bueno, 20 euros, 25 al año, está bien, fue costar mercado. ¿El proceso de grabación fue muy exigente? No, no fue muy exigente, lo que fue un poco acelerado, ya te digo, parece que tenían ya la cosa, de los tiempos y del dinero que fuera a costar, o no lo sé, porque yo no entraba tampoco en eso, en tres hijos, pero noté que fue, venga, vamos, como diciendo, vamos, 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 que... salgo a pasear por dentro de mí, veo paisajes que de un libro de memoria me aprendí, llanuras bélicas y páramos de acetas, no fue por estos campos del bíblico jardín, son tierras para el águila, un trozo del planeta, por donde cruza errante la sombra de Caín. Estuvimos, la grabación me parece que estuvimos dos días, dos días y medio, y fueron horas, porque no fueron los días enteros tampoco, de estar en el estudio. ¿Qué recuerdas de los músicos? Supongo que con quien más amistad la habraste, aparte de Robert, fue con Ramón, ¿no? Con Ramón sí, porque eso, tuvimos más contacto, con el Capi y con el Milindri menos, el Capi un poquito más que con Milindri, porque él se quedó un poco más el tiempo en Granada, cuando acabamos lo de la gira y el disco y todo eso, se había echado una novia por ahí por la calle Elvira, y entonces estuvo un tiempo y nos veíamos de vez en cuando, pero luego ya le perdí un poco el rastro, y con el otro, con la guitarra, con el vaino, prácticamente nada más que nos veíamos los días de la gira, los días de antes, y eso porque no teníamos contacto. Un día te dijo Robert, nos vamos a Madrid a presentar Pedra, y al final acabasteis adelantando los temas de Aguila, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquello? Sí. La gente se quedó flipando, pero esto no tiene que son. Sí, sí, es verdad, porque estuvimos, que decía, vamos a hacer un concierto, ¿cómo decía yo? Un acústico era. Un acústico, pero le decían en inglés, como es. Un amplague. Un amplague. Y entonces yo decía eso, digo, vamos a hacer un amplague de Llobregat, como íbamos a ir a Cataluña, estuvimos allí, un amplague de Llobregat. Y resulta que cuando fuimos a, estuvimos en un bar de estos de, una sala de conciertos de allí de Madrid, presentando eso, y íbamos los tres solos, y entonces hicimos varios temas de eso. Me encuentro a los pies a su lado, me dicen que estoy descolorido, empiezo a lanzar, a ver qué me dice después, sobre el destino, me entiendra a los pies a su lado, me dicen que estoy descolorido, empiezo a lanzar, a ver qué me dice después, su payaso, me entiendra a los pies, una surata, me dicen que estoy descolorido, me declaro a los pies, me dicen que estoy descolorido, me dice que estoy descolorido, Y luego en Barcelona cuando fuimos a tocar, que estuvimos en la Sala Celeste, el día anterior también hicimos lo mismo en la Sala Mephisto, hicimos también los tres, un plague de Llobregat. Y luego ya, cuando acabamos la gira, pues ya hicimos lo de la grabación de la Pedral, yo creía que iba a seguir aquí viviendo, porque yo me dedico a la jardinería, y cuando él vino y se compraron Ramón y él una casa, una al lado del otro, en la Zubia, pues le hice yo la jardinería y eso. Le puse un set de ciprés, que si le puse un gingo, que si tal, que si el limonero, que si esto, que si... Y resulta que cuando nada, no sé cuánto, pues muy poco para esas cosas, vamos, sobre todo. Me dice que me voy para Bilbao, y me quedé así, y dice, vente, y digo, ¿cómo me voy a ir? Y yo, porque sí, hombre, como diciendo, vente, para... Pero yo ya te digo, yo estaba aquí con una, eso, y además yo era, tenía un hijo pequeño, con cuatro o cinco años, seis, y, en fin, que no podía, y ya, yo que sé, a lo mismo también podía haber aceptado, ¿no? Pues venga, te dije, que tenía levantado la cabeza y vamos para allá, para seguir tocando, sobre todo, ¿no? En ese sentido. Pero, claro, yo tenía aquí muchos aleos. Tenía varios grupos en danza y uno, de uno de ellos, era socio. Entonces, no... Porque yo, en ese sentido, tuve mucha suerte. No es lo mismo hacer todo la gira que yo hice, y tocar así, con esta gente, que como muchos otros grupillos de rock, en barecillos de Quinto Pino, y por lo mínimo, y con la furgoneta hasta las trancas, y las cosas esas que yo he vivido con otro tipo de música, con respecto al rock. Porque, ya te digo, yo he tocado rock como he tenido que tocar sevillanas. Tienes un grupo que se llama Ocean Six, y ahí tocáis Franz Sinatra, Dean Martin... Sí, hacemos cosas así, de swing, algunos solillos y cosas. Temas, por ejemplo, como el Satin Doll, pues entonces ahí yo ya me hago más solo, me explayo más, ¿no? Hacemos la presentación de los temas, y eso, pero que a mí me ha gustado muchísimo también el flamenco. Yo he estado trabajando dos años y pico, todos los martes, para unas bailadoras, y eso, tocando aquí en el Albaicín, en un tablao. ¡Suscríbete! 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 ¿Se te abrieron vías de negocio tras tocar en Extremadura? No, yo seguí con mi vida normal, porque ya te digo, yo aquí la vida que llevaba era eso, estar pendiente de a ver con dónde tocamos, con los dos o tres grupos que estábamos siempre lampando, y íbamos donde tuviera que ir, pero vamos, ya te digo, estábamos en el proceso de, con los estos que nos juntábamos, que hacíamos flamenco, tuvimos una época que nos juntábamos con dos morillos, y entonces hacíamos tipo librijanos, cosas así, andalucitas, y fuimos a Casablanca a tocar un día nada más, y para atrás, todo y cosas de esas, en plan, no en avión, o con los otros, con el grupo de teatro, fuimos un día a París, a tocar también ayer un festival internacional allí, de teatro de calle, pero un día, llegar allí, pegarte la paliza, tocar y dormir, y al día siguiente para acá. ¿Has firmado muchos autógrafos en tu vida? He firmado, pero que no muchos, no como el Robert, que me acuerdo una vez, ¿dónde fue? En Cuenca, no me acuerdo en qué sitio, que estábamos probando para tocar, y ya, pues venga, hemos probado, venga, ya está todo listo, venga, tenemos tanto tiempo y tal, y de repente, el Robert se pone en una esquina de la sala, donde estaba cerca de los servicios, le firma a una muchacha, o a dos, a tres, empieza a aparecer una cola, una cola, y se dio una hora firmando el tío ahí, pim, 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 que decía él de cachondeo, coño, dame el relevo alguno, firma, no, no, tú eres la estrella, y el tío firmando autógrafo ahí, pum, pum, yo no, yo he firmado cuatro, y ya está. Esta es la casa, ¿no?, de… A mí, una cosa que sí me fastidió de esa historieta, que no me avisaron con tiempo, porque yo vivía en una cueva, y entonces, cuando me llamaban por teléfono a Monachires, me llamaban a un vecino, y el vecino me ponía un trapo colorado en la ventana, y yo lo veía desde la cueva, tú imagínate que la cueva es, aquellos focos de allí, y aquí la ventana del vecino, pues me ponía aquí el trapo, yo lo veía, entonces bajaba, pum, 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 iba andando, y yo, ¿qué?, que nos vamos para no sé dónde, que nos vamos para estar, y yo no sé por qué coño pasó, que esos días, que me decía luego eso, coño, pues si no ha salido en la foto, no sé qué, no sé cuánto, y yo, joder, pues a mí me ha avisado, tío, yo, si me avisas, voy, si no me dices, vente para hacer la foto, porque yo no lo voy a alivinar. ¿Y cómo era esa cueva, de Monachires era? Sí. ¿Pero era una cueva dentro de una roca o cómo? Sí, una cueva. ¿Y no había baño ni nada? No, 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 el baño lo tenía yo fuera. ¿Y cómo te vio, pues...? Porque estabas muy apretado. ¿Y era de alquiler la cueva o qué? Sí, era de alquiler. Estos estuvieron, un día subieron ahí, Robert, y decían, madre mía, ¿esto qué es? ¿Dónde estás aquí? Porque estabas en todos los altos del pueblo, desde arriba estabas así todo, dominaba todo el pueblo. Pero vamos, era una cosa chica, era que no era... Pero tenía la pega esa. Entonces pasó algo ahí que el día de la foto y el día de no sé qué otro día, pues no, no estuve. Y entonces por eso me decían, coño, ¿no vas a salir? Y tal, digo, coño, me ha avisado. Pues sí, en la cueva estuve yo cuatro años, de puta madre, hasta que me tuve que ir porque me dio un susto muy grande. ¿Entraron a robar o qué? Se me cayó, pero menos mal que se me cayó cuando estaba afuera y cuando fui a entrar y me encontré toda la cama y todo partido y todo derrumbado. me dije, pues será que me he librado. Porque esta es una zona sísmica. Sí. ¿Y qué pagabas por renta en la cueva? ¿Quién peseta? Pagabas 5.000 pesetas por la cueva y luego tenía una especie de casilla que era de, con tres habitaciones, que es donde me hice una cocina, mitad cocina, mitad cuarto de baño, que era de seis por cuatro, como un chamizo de estos de seis por cuatro. Y entonces pues allí tenía la cocina, el baño y tal, y luego donde ensayaba, porque se oía de puta madre, y donde dormía era en la cueva. Conociendo a Robe como es él, le debió flipar también en tu casa, ¿no? Le gustó, sí me acuerdo cuando estuvieron allí, que estuvimos allí tomando un día de fiesta. Lo que pasa es que le costó llegar más de uno, porque había unas cuestas de estas que cuando te paras con el coche y llegaron allí de casualidad. ¿Alguna vez volviste a tocar buscando a una alumna? No. ¿O alguna de Agila? No, no, luego ya no, porque no se ha dado así la operación. Pero lo que sí me gustó al principio, la primera vez que salieron ellos haciendo lo que iba Iñaki, hacía la introducción que hacía yo, y digo, mira, le ha gustado por lo menos. Salgo a pasear por dentro de mí, pero paisajes que de un libro de memoria me aprendí. Yaluras bélicas y páramos de acetas, no fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo del planeta, por donde cruzarán ante la sombra de Caín. Baje las escaleras y de los santos, te voy a bajar el norte y la respiración. Y para la noche, ¿qué harás? Las pasos de tu hacienda que hay un arco por pensar que yo me acuerdo todavía cuando te besaba. Me acabo, vuelvo a tiritar. Si tú no te jurara siempre que yo te faltaba, a veces todo es tan normal. Baje las escaleras y de los santos, te voy a bajar el norte y la respiración. Y por las noches, ¿qué harás? Y por las noches, ¿qué harás? Las pasos de tu hacienda que hay un arco por pensar. Y hago cola sin parar en la puerta de algún bar. Yo estoy borracho, consumo las horas, mientras encuentro alguna luna que ande sola. Y yo me acuerdo todavía cuando te besaba, me acabo, vuelvo a tiritar. Si tú no te jurara siempre que yo te faltaba, a veces todo es tan normal. Y yo me acuerdo todavía cuando te besaba, me acabo, vuelvo a tiritar. Que no, que ha sido un momentito solo de bajada, que aquí no pasa nada.